Crónicas de una dictadura anunciada. Señores, increíblemente. Yo soy peledeísta, como todo el mundo sabe. Sin embargo, he tenido diferencia con las actitudes que ha tenido el gobierno desde el 2012 al 2014, al 16, como lo tuve también en el gobierno de Leonel, que es como quien dice una persona que me pagó mis estudios y me ayudó mucho en toda mi vida. Aún así, en ese gobierno yo tuve discrepancia con funcionarios, porque yo personalmente no me voy a empañar por otra persona que cometa errores. Y sin embargo, el presidente Leonel Fernández siempre escuchó mis palabras, siempre se tomaron medidas de acuerdo a las investigaciones que se hacían. Ahora, lo que yo he vivido en estos cuatro años que me ha alejado del poder, porque yo he visto ya que como peledeísta, no fue porque a mí no me ofrecieron, me ofrecieron. No fue porque, pero no, no, no. Pero lo que yo he visto ahora fue lo que me llevó a tener discrepancia con la reelección del PLD en todas las áreas. Yo no creía que Roberto debía ser síndico. Yo no creía que el sistema político dominicano debía ser regido únicamente por el PLD. Y lo digo, lo dije y lo sigo manteniendo. Pero ahora más indignado con la corrupción de la República Dominicana. Esto está a un nivel ya que yo tuve que venir a mi casa hoy y acostarme una hora, dejar el trabajo y venir una hora con lo que a mí me pasó con el gobierno de la República Dominicana y la presidencia de Danilo Medina. Una persona, mi especialidad, yo soy abogado especialista en inversiones, en penal económico y en lo financiero. Entonces, soy consultor antilavado, estudiado en Estados Unidos, me hice consultor allá, hice mi maestría en finanzas corporativas, todo, todo lo que tenga que ver con lavado de activos e inversión. Lo que me granjeó una buena posición en mi país en materia de lavado de activos. Al sol de hoy, yo sigo siendo uno de los mejores abogados del país en el tema, por lo que me he mantenido siempre, como quien dice, picando mi chelito. Entonces, un funcionario, ahora mismo hay una evaluación para finales de año de nuestro país, que si no se da, sería un escándalo internacional en materia de lavado en el país. Y uno de los funcionarios financieros más altos de nuestro país, me pidió personalmente que yo formara parte de la comisión preparando lo de lavado de activos en el país. Yo me sentí muy agradecido, es una persona que me tiene mucho respeto y la cual yo admiro. Un tremendo financiero, es una persona muy respetada, aunque tenga muchos años en el puesto, es una persona de trabajo. Entonces, esa persona va, perfecto, me dice que mi nombramiento salía en una semana, fue en las elecciones, ustedes saben que yo no me le callo la boca a nadie. Y de repente me dicen que no, que no se puede. Que habían varias personas que ya tenían lo suficiente. Me extrañó, porque fue alguien muy alto que dijo que yo iba. Pero perfecto, no todos los trabajos se consiguen, no hay problema. Esta mañana un amigo me trae una grabación explicándome a mí. Y cuando se le da la respuesta al funcionario sobre el nombramiento. Esa persona me presentó, yo no la tengo la grabación, pero me la puso la grabación para que yo escuchara lo que se les respondió cuando él mandó el nombramiento y lo llamaron de presidencia. Le dijeron que imposible que iban a darle el nombramiento a una persona que tenga opiniones liberales. Señores, pudieron decir, nosotros no queremos a alguien que trabaje en la función pública o que esté con nosotros en un nivel tan sensitivo y que haga opinión pública. ¿Podrían consultarle si él podría suspender la... Eso yo lo entiendo. Eso yo lo entiendo porque una persona que tiene información directamente del Estado como funcionario no puede utilizar esa información para darla más adelante porque no solamente es ilegal, sino es complicado y es delicado para el país. Eso yo lo entiendo perfecto. Pero no, esa no fue la respuesta. Es que el gobierno de Danilo Medina no iba a tener una persona de opinión liberal en una posición de nombramiento por decreto. Y menos cuando tenía que ver con ciertos ingresos responsables que ellos no iban a ayudar a ninguna persona con opiniones liberales. Ni siquiera... O sea, opiniones liberales, señores. Es una dictadura. O sea, ojalá yo me hubiera creído ese cuento. De verdad es que había otra gente. Yo quisiera no haber escuchado esa grabación porque ahora ya yo sé que lo que yo avisé tanto de que se podría convertir en una dictadura si el PLD era único en el poder. Ahora van a chuparse de aquí a diciembre. Chúpense el dólar, tres puntos más para arriba. Chúpense la gasolina más cara. Chúpense los nuevos impuestos. Chúpense la... ¿Ustedes sabían que se perdieron... Se endeudó más el país de 2012 a 2014 que desde 1978 al 2004? ¿Ustedes sabían eso? Tanto que fue duro la crisis del 2004, del 2003. ¿Usted sabía que se endeudó igual del 2012 al 2016 que del 78 cuando sale Balaguer de los 12 años al 2004 que entra otra vez el PLD? Pues sí, señores. Busquen los numeritos que eso fue así. Entonces, ahora tenemos una dictadura por cuatro años que ni siquiera puede tener cerca de ellos personas con opiniones liberales. O sea, que hablen su voz al pueblo ni que no estén de acuerdo con la corrupción. Entonces, ya ustedes saben que el que está en el tren gubernamental tiene que adherirse a no trabajar liberalmente ni con honestidad. Eso es lo que están diciendo indirectamente. Y me parece muy bien. Yo felicito a este gobierno 2016-2020 porque demuestra una pulcridad increíble. Increíble.